Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Quién es San Valentín y por qué es el patrón de los enamorados? Comenzamos. Una tradición, San Valentín de Roma fue un sacerdote romano que acompañaba espiritualmente a los cristianos que habían caído presos en las persecuciones contra los practicantes de esta fe y les ayudaba a prepararse para el martirio y la muerte. Otra versión cuenta que se trataba de un sacerdote que pese a que las autoridades romanas prohibían contraer matrimonio a los jóvenes soldados por considerar que serían mejores combatientes si no tenían ataduras familiares, se dedicaba a casar a las parejas en secreto según el rito católico. Cuando fue descubierto, Valentín fue sometido a martirio y finalmente decapitado. Una última y poco creíble versión cuenta que el sacerdote Valentín fue apresado y se enamoró de la hija de su carcelero, a la que le dedicó una apasionada carta de amor que firmaba como de tu Valentín, lo que se convertiría en el origen de la tradición de enviar las cartas y postales de amor que intercambian los enamorados cada 14 de febrero. Sin embargo, la propia iglesia desde el principio albergó dudas sobre la veracidad histórica de los hechos de San Valentín, de tal manera que incluso Gelasio I afirmaba que San Valentín era uno de aquellos santos cuyos nombres son venerados por los hombres, pero cuyos actos sólo Dios conoce, expresando su falta de pruebas históricas sobre este mártir. Probablemente fue durante la Edad Media cuando se asoció el amor romántico a la figura heroica y mitológica de San Valentín, forjándose definitivamente la leyenda del patrón de los enamorados. La fábula fue creciendo y adornándose con el paso de los siglos hasta llegar a nuestros días. La festividad fue eliminada del calendario eclesiástico en 1969 en un intento de la Iglesia Católica de eliminar del santo oral aquellos santos de origen legendario. Durante el siglo XIX, cuando en los países anglosajones comenzó la tradición de intercambiarse postales con mensajes amorosos en el Día de los Enamorados, poco después a la costumbre de las postales se sumaría la de obsequiar a la pareja con otros regalos como honrosas, bombones y joyas. Ya habían entrado el siglo XX, el comercio y la publicidad recogieron la figura de San Valentín, alentaron su patronazgo sobre los que estaban tocados por las flechas de cupido o los que pretendían estarlo y lo aprovecharon para convertir el 14 de febrero en una fecha señalada en la que aumentan sus ventas. El 14 de febrero, el día para celebrar el amor. Fiesta del amor o fiesta comercial, lo cierto es que hoy en día el 14 de febrero es una fecha señalada en el calendario de millones de parejas de todo el mundo. Un día para compartir regalos, ya sean materiales o no, para cuidar especialmente del amado y en definitiva un día para celebrar el amor. Gracias. Gracias. Gracias.